¿Y qué sucede con el abastecimiento de agua potable en la ciudad de La Paz? Hoy se realizó una importante inspección. Tras esta inspección en diferentes represas, las autoridades ratificaron que hay agua suficiente para La Paz hasta febrero. El interventor de la empresa pública social de agua y saneamiento EPSAS, Jaime Gutiérrez, pidió a la población quedarse tranquila y anunció que se trabajarán con nuevos proyectos que se han enmarcado en nuestro plan de contingencia. Por otro lado, el viceministro de Defensa del consumidor, Jorge Silva, consideró que las sugerencias de racionamiento de agua no son correctas.